Ese cucarachito es tan idiota que ni cuenta se va a dar Vamos a algún lado señorita A ver cucarachita Parece ser que te voy a tener que explicar con manzanas Porque tu diminuto cerebro no entiende Esta cucaracha es todo oídos Mi mamá te pagó un sueldo para que me cuides Pero eso no quiere decir que me tengas que seguir todo el tiempo Pero para que veas que soy buena persona Te voy a hacer un regalo ¿Qué te parece si te tomas la tarde libre? Y me dejas en paz Mire señorita, mi turno en esta casa termina cuando la niña se pone la pijama y se acuesta a dormir Y por lo que veo, ese bonito conjunto no es su pijama Así que mi turno no ha terminado Entiendo Lo que tú quieres es que me ponga la pijama ahora mismo ¿Qué pasa Dancito? ¿Estás nervioso? ¿No es lo que querías? Señorita, le voy a pedir que suba a su cuarto ¿Sabes? Me he dado cuenta como me miras ¿Realmente estás haciendo tu trabajo? ¿O sientes celos de que salga porque en realidad estás loquito por mí? No se confunden Yo solamente hago mi trabajo Y jamás me fijaré en una niña caprichosa como usted Esto no se queda así, cucarachito Señora, ¿me mandó a llamar? Así es, ¿Adan? Señorita Jacqueline, no esperaba verla aquí ¿Pasa algo? Pasa Que ya le conté a mi mami todo Señora, le aseguro que yo no quería que esto se hiciera más grande Ya no tienes que preocuparte por eso Mi mami ya sabe nuestro secreto Le acabo de confirmar que tú y yo Vamos a ser papás ¿Qué? Les confieso que todo esto me tomo por sorpresa Pero si es su decisión, adelante Solo espero que hagan las cosas bien Claro que sí, mami Te lo prometemos, ¿verdad? Ahora, si me disculpas Adán y yo tenemos que salir por un momento ¿Verdad? Bye, mami ¿Me quieres explicar qué fue todo eso? Lo que te di fue una orden Así que vámonos No, no vas a que hablemos Pues yo no quiero hablar contigo, cucarachita Pues adivina qué Yo sí ¿Qué te pasa? Suéltame ¡Ay, estás loco! Suéltame, cucaracha ¡Bájame! ¡Que me sueltes, igualado! Tu único trabajo aquí es asegurarte que yo llegue con bien a mi casa No meterte a mi habitación No tienes ningún derecho, ¿o qué? ¿Quieres que te lo explique con dibujito? ¡Salte! No lo haré ¿Qué crees que estás haciendo, cucarachito? ¿Te volviste loco? No, no estoy loco Pero si mal no recuerdo Tú dijiste que tú y yo tendríamos un hijo Habrá que hacer lo necesario No No, 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 no No, no, no No me toques, no me toques ¿Qué crees que iba a hacer? Vamos a tener un hijo, ¿no? Habrá que crearlo No, no, ni loca No, no me toques No, no te acerques Jacqueline, ¿por qué dijiste eso? Más creí que fueras capaz de inventar algo así Me hiciste caer como un ave aprovechado frente a tu madre Si no te sales de mi habitación, voy a contar hasta tres Y voy a gritar, cucaracho Así No me importa Después de lo que hiciste, dejaste mi reputación por los suelos No, no, no No te acerques o grito Jacqueline, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué inventaste que tú y yo tendríamos un hijo? Tú y yo jamás hemos tenido intimidad Porque te respeto Yo jamás te tocaría Porque quiero que te corran de aquí Te quiero fuera de esta casa Porque no te soporto Señora Magdali Qué pena que me encuentro en esta situación No se preocupe, Adán Ya escuché todo Sabía que había algo extraño en todo esto Qué pena Haber desconfiado de ustedes Pero me disculpe Con permiso Espere Si usted quiere continuar siendo el guardaespaldas de esta niña inconsciente El trabajo es todo suyo Me quedo, señora Con permiso ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Te parece poco haber tratado de arruinar el trabajo de este pobre hombre? Es lo menos que podía hacer ¿Qué ganabas inventando todo esto, Jacqueline? Porque no quiero que sea mi guardaespaldas Pues no me importa Y más vale Que pares ya con estos berrinches Y le pidas una disculpa, Adán Porque no lo voy a despedir Y mientras vivas bajo mi techo Obedeces mis reglas O te olvidas de todos tus privilegios Tú decides, Jacqueline ¡No! ¡No, maldito! ¡Cucarachito! ¡Cucarachito! ¡Adán! ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, necesito hablar contigo ¿De qué? Usted y yo no tenemos nada de qué hablar Y nuestra relación será estrictamente profesional a partir de ahora A ver, Adán Escúchame, ¿sí? Sé que me he portado muy mal contigo Y que soy una malcriada Y ahora entiendo que realmente lo que hice estuvo muy mal ¿Por qué? Si yo solamente quería hacer bien mi trabajo ¿Por qué se empeña y se aferra en perjudicarme? ¿Qué le hice? ¡Me rechazaste! ¿Estás haciendo todo esto por un simple berrinche? ¡No! Estoy haciendo esto porque realmente me gustas Y desde que llegaste a esta casa he intentado llamar tu atención de mil maneras Y tú lo que haces es rechazarme e ignorarme Eso querías escuchar bien Pues ahí lo tienes Tú también me gustas Y no puedo imaginar perder mi trabajo Y dejar de cuidarte A ti Una niña tan hermosa y caprichosa como tú Te espero en el auto, ¿sí? Te espero en el auto, ¿no? Te espero en el auto, tu pensas Para que podáis